Música Eres inédita mi amor, casi como respirar, casi como respirar Llegué a tus playas impuntual, pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino que se cuela en tus faldas mi amor Un soñador, un clandestino que se juega hasta la vida mi amor Mi amor clandestino, amarte, amarte, amor Mi amor clandestino, en el silencio y el dolor Se nos cae todo el cielo de esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Clandestino El universo conspiró inevitable corazón Clandestino es el amor Pero me duele no gritar Tu nombre en toda libertad Bajo sospecha hay que callar Y te sueño piel con piel ahogado en besos Y tu risa es amor Y me hundo en el calor Que hay en tus mundos en tu mar Llorando en silencio Temblando tu ausencia Robándole al cielo Y fingiendo estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio En el silencio En el silencio Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Inevitable, casi como respirar Se nos cae todo el cielo de tanto esperar Mi amor clandestino No te engañes más Ya no te mientas Si aire ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que yo esperaba el viento amor Cae un llanto del cielo desesperar Hace tanto que despide tu luz amor Ay amor, ay amor, ay amor Se nos cae todo el cielo, se nos cae todo el cielo No tanto esperar, mi amor ya no te engañes No te mientas corazón, se nos cae todo el cielo Un tiempo el amor